Compañeros de noticieros, hoy mismo acompañada del vocero de la DIPANCU, y es que en las últimas horas en una captura de alto impacto han logrado con la captura de dos miembros de una banda criminal. Sí, la dirección policial Antimaras y Pandillas contra el crimen organizado en operaciones que se han desarrollado en conjunto con nuestra Policía Nacional de la unidad departamental número 12 de la Ciudad de La Paz, o del Departamento de La Paz, Dirección de Inteligencia Policial, ha logrado la detención de dos sujetos vinculados a una banda delictiva que opera en el sector de Tutules, específicamente en la aldea de La Huerta. Estamos hablando de la banda denominada Los Olanchanos. Estos sujetos fueron identificados como uno de los principales sospechosos de 37 años de edad, quien ya cuenta con antecedentes, ya que en 2018 había sido detenido por el delito de portileal de arma de fuego y también tenía una orden de captura vigente en esa ocasión por el delito de tentativa de homicidio. Asimismo, se le dio detención a Yaren, de 29 años. Estos, al momento de ejecutar el allanamiento de morada con orden judicial, estaban en posesión de dos armas de fuego, una arma de fuego tipo escopeta, un arma de fuego tipo pistola, 47 cartuchos sin percutir calibre 12, 45 sin percutir calibre 357. Además, se decomisaron seis cargadores y también munición de 9 milímetros. Estos sujetos ya fueron remitidos a la Fiscalía de La Paz por el delito de portileal de arma de fuego. Además, se está analizando información que está fluyendo por parte de la población, ya que estos sujetos, según las diligencias investigativas, se estaban dedicando a desarrollar robos a mano armada en el sector de Tutule, asaltos a camiones repartidores, y estaban queriendo o intentando sembrar el terror en ese sector de Tutule, específicamente con la población que tiene sus comercios, y de ahí se desprende la investigación que da con la ubicación y captura de estos dos sujetos. ¿Todavía ustedes continúan las investigaciones, ya que estas dos personas también pueden estar vinculadas, más, más, más personas en esta banda criminal? Sí, se están haciendo las diligencias correspondientes en materia de investigación para poder dar con la ubicación de otros sujetos que podrían estar vinculados también con esta banda delictiva que opera en ese sector, específicamente personas que son de origen olanchano, que se han llegado desde el sector de Patuca, de esa zona, han llegado hasta esa zona de Tutule para sembrar el terror y pasar desapercibidos, ya que posiblemente puedan tener algún problema en el sector de Olancho y están tratando de huir para esos sectores, y están quitando la paz y la tranquilidad a las personas del sector de Tutule. Bien, muchísimas gracias al vocero de la DIPANCO con esta importante información, una acción de alto impacto, la captura de dos miembros activos de una banda criminal. Con este informe, compañeros, continuamos con ustedes.